La búsqueda, el diario secreto de Jesús, retiro para niños de 3 a 6 años, sábado 24 de septiembre de 7 de la mañana a 1 de la tarde, en la Frater Ciudad San Cristóbal, 125 quetzales por persona. Puedes inscribirte en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Te invita a la zona de campeones.